Gracias, una disculpa, pero es que estuve atenta a la participación del diputado Montano con ese tema hace un rato. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. Esto está establecido en el artículo 2 de la Ley General de Educación. Han pasado casi dos años desde que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los decretos que contienen la creación del marco normativo que en conjunto conocemos como la Reforma Educativa. Y aún estamos ante la dificultad de su aplicación en algunos estados de la República. Desde un inicio, mi grupo parlamentario Nueva Alianza se manifestó por una educación de calidad, pero también lo hizo por la dignificación y respeto a la profesión docente y a los derechos de los trabajadores. Seguiremos pugnando porque se establezcan estándares de calidad, pero con absoluto respeto a los derechos laborales. Somos partidarios de las evaluaciones para elevar la calidad de la docencia, pero sin que estas evaluaciones tengan una visión punitiva. Conocemos muy bien los retos y dificultades que enfrenta la educación en nuestro país. Sabemos que la desigualdad se perpetúa en entornos que se encuentran rezagados, no sólo en materia educativa, sino económica y social, y que al carecer de los servicios educativos, se limita a la única posibilidad de movilidad social de muchos mexicanos y mexicanas. Por lo que respecta a la aplicación de la reforma educativa en su conjunto, en Nueva Alianza hemos sido congruentes al señalar que las deficiencias que presenta el sistema educativo nacional son complejas y derivan de la falta de una política educativa integral que pondere la visión de todos los actores involucrados en el proceso educativo. Las carencias educativas y los rezagos que presentan algunos estados de la República en comparación con la media nacional son evidentes. Y no es mediante las disputas y las descalificaciones de los sectores involucrados como se puede encontrar una solución para millones de niñas, niños y adolescentes que requieren de una educación de calidad. Dentro de la agenda legislativa de nuestro grupo, el compromiso primordial es con la educación. Por ello nos manifestamos por vigilar y con ayudar para que las reformas aprobadas en esta legislatura cumplan cabalmente con las expectativas que la sociedad mexicana ha puesto en ellas. El propósito de mejorar la calidad educativa no debe descansar únicamente las pruebas estandarizadas. Lamentablemente, mediáticamente, solamente se ponderan las pruebas estandarizadas. Pero para nosotros esto es solo un elemento más para la educación y la profesión docente. Para que estos dos recuperen su preponderancia como incentivos de desarrollo y movilidad social. Por lo tanto, los retos de conseguir una mejor educación y una mayor y más equitativa cobertura educativa, además de la disminución en la excepción escolar, se relacionan con múltiples factores. Sin embargo, la aplicación de la ley y su ejecución misma corresponden por completo al Estado, particularmente al Ejecutivo. Por esta razón, es insoslayable, yo diría, urgente que la Secretaría de Educación Pública remita un informe pormenorizado de los avances alcanzados en el proceso de la implementación de la reforma educativa, particularmente lo referente a la autonomía de gestión escolar, a la revisión del modelo educativo en su conjunto, a la armonización del sistema nacional de formación, actualización y superación profesional para maestros y maestras de educación básica con un servicio profesional docente adecuado. Así como el Estado, y eso, permítanme señalarlo, para hacer un exhorto conjunto en esto, el Estado que actualmente guarda la infraestructura educativa. Estamos por iniciar un nuevo ciclo escolar y no sabemos en qué situación están las escuelas, los planteles escolares. Y nos hemos perdido únicamente en la información mediática de una evaluación, de una prueba estandarizada, pero no hemos evaluado cómo están los centros escolares. Por eso, hago un exhorto respetuoso para que se garantice que al inicio de este escolar, todas las escuelas en todo el país, todos los planteles educativos, estén en óptimas condiciones para que los alumnos y los maestros trabajen de manera adecuada. También se requiere un informe del diagnóstico, reestructuración y fortalecimiento para el sistema de normales públicas. Tema que resulta prioritario para Nueva Alianza, ya que es en las escuelas normales donde se gesta la calidad educativa, con la preparación y formación de maestras y maestros capaces que serán valorados y respetados por la profesión que han elegido desempeñar. Por supuesto que votaremos en pro del dictamen, porque estamos a favor de una necesaria revisión del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Dicha revisión se impone ante el nuevo marco normativo que hemos aprobado. Si bien el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 tenía como finalidad extender la cobertura de los servicios educativos mediante la reorganización y federalización del sistema educativo, queremos ser enfáticos al señalar que las prácticas indebidas que a nivel estatal se pudieron haber suscitado guardan una complementariedad y una corresponsabilidad de autoridades locales. Por ello, queremos manifestar que es solo mediante el diálogo y la coordinación de esfuerzos como veremos cristalizada la visión planteada en la reforma educativa. Las niñas, los niños y adolescentes de México lo merecen, pero también sus maestras y maestros lo merecen. Muchas gracias, Dios Cuarto, señor presidente. Muchas gracias, diputada María Sanjuana Cerda Franco. Gracias. Gracias.